¿Qué tan inútil es la entidad Eternidad? Lamentablemente mucho, optando por solo interferir en muy pocas situaciones, de las muchas que suelen poner en peligro incluso su propia existencia, optando por mejor desearle sus buenos deseos a los héroes. Cuando un villano capaz de explotar mundos sin mínimo esfuerzo aparece, siendo en eventos como en la cruzada del infinito de Thanos con su guantelete o cuando el dios del caos casi consume el cosmos mismo, que se ha revelado que esta entidad es muy inútil. Vaya dato, ¿no crees? ¡Gracias!